El Ministerio de Relaciones Exteriores junto a la Embajada de Chile conmemoraron 207 años de independencia del país sudamericano. El acto contó con la participación artística de la Escuela Municipal de Guitarras Mangoré de Panchimalco, quienes deleitaron con el tema Gracias a la Vida. Y rendimos homenajes a los héroes que ayer forjaron los cimientos de la República para que Chile sea cada vez un país más igualitario y próspero. Quiero agradecer a la Embajada de Chile en nuestro país y en especial a nuestra buena amiga, la Embajadora María Inés Ruz, por su invalable apoyo a El Salvador. La ocasión fue propicia para el lanzamiento del matasello conmemorativo proyecto desarrollado por la Dirección de Correos de El Salvador.